Estrategia de Mejoramiento de Aprendizajes Ministerio de Educación Hola, soy Héctor D'Alonso y en este video te haremos algunas ideas de cómo abordar el tema de el elemento neutro y las propiedades asociativas y conmutativas de la multiplicación para cuarto primaria en el área de matemáticas. Es importante que recordemos y hagamos ese énfasis con cada estudiante de la importancia de conocer las partes de la multiplicación, que son los factores, el multiplicando, el multiplicador y el producto. Cada uno de ellos tiene una razón de ser y es importante que se haga ese énfasis. Adicional a ello, recordarles que hay otras propiedades que se usan en otras operaciones que tienen una razón de ser y que se deben de aplicar específicamente. Es algo que se debe de recalcar mucho en este momento del desarrollo que estás teniendo con los estudiantes. Las propiedades del elemento neutro como tal establecen que todo número multiplicado por la unidad será el mismo. Recordemos que esto aplica desde el momento en que conocemos los números primos. Tiene que ser multiplicado por el mismo. Y también debe ser dividido por el mismo y por la unidad. De ahí viene el desarrollo del elemento neutro. Posterior a ello, tenemos lo que es la propiedad conmutativa de la multiplicación, en la que decimos que el orden de dos factores no altera el producto. Es muy importante reconocer que no importa cómo los coloquemos, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Podemos decir 8 por 2 o decir 2 por 8. El resultado siempre va a ser el mismo, 16. Y tenemos también lo que es la propiedad asociativa de la multiplicación, en la que se puede cambiar la manera de agrupar estos factores y obtener los mismos resultados. Entonces, esas tres propiedades son características de la multiplicación. El factor neutro, la propiedad asociativa y la conmutativa. Veamos este ejemplo. 18 por 3 es igual a escribir 3 por 18. En este caso, la multiplicación no la estamos trabajando como lo hemos hecho en otros videos. Acá lo estamos haciendo de manera lineal, para que el estudiante conozca también que puede ir variando la manera en que le aparecen las operaciones en el libro o en las actividades que se estén desarrollando. Puedes utilizar también material concreto para esta parte, como podrían ser tapitas, podrían ser lapiceros, borradores, cualquier objeto que tengas a mano para ir explicando la manera de hacer la multiplicación. En este caso, tenemos 18 por 3, que es igual a 3 por 18. El resultado siempre va a ser 54. Hay que invitar siempre al estudiante a que pueda ir asociando otras actividades para que comprenda plenamente el proceso de usar estas propiedades, la del elemento neutro, la asociativa y la conmutativa. Unidos transformamos Guatemala. Gobierno de Guatemala.